Who better has started? Dauda Mercy, DJ Brahma Senai, Maestro John, Galaxy Yo tengo una novia, le dicen la chiqui, porque es muy chiquita, porque es very pretty Ella si la tira, la tira bien ricky, por eso en la zona, le dicen la chiqui ricky Chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, le dicen así Chiqui ricky, 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 chiqui ricky Chiqui ricky, así le dicen en mi soul, como se mueve la cabrona A cualquiera ella descontrola, si tu la viera en la bola Se pone loca, cuando hacen un party en la zona, fanática reggaetona Ella te provoca, pero le gusta bailar sola, con ella hay que coger la cola Y yo le digo a tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Yo no voy a coger lucha, no me voy a estresar Mi muñeca, mi muñeca es un dolor de cabeza Un día me quique, al otro reba Chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, le dicen así Chiqui ricky, 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 chiqui ricky como la capitula y como la dica dicen Chiqui ricky Me quito una porque es tremenda, calentona y su figura es como una botella de Coca-Cola con dos labios bailando mentor Ella esta buena, me gusta su forma de caminar Cuando menea su booty, booty se pone letal Ella todo esta pa mi, con ella no quiero lí'o y dice que todo es poor mío Oh, oh, oh tsuk, taka chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, le dicen así Chiquirrique, 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 ¿cómo dicen? Chiquirrique, así le dicen en mi son, como se mueve la cabrona, a cualquiera ya te controla, si tú la vienes a la bola. Esto es Galaxy Music, DJ Brands, señor Phil y J. Maxe, oye, Maestro Yoni, Kirel y Mickey. Yo tengo una novia, le dicen la chiqui, porque es muy chiquita, porque es very pretty Dice, ella si la tira, la tira bien ricky, por eso en la zona le dicen la chiqui ricky Chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, chiqui ricky, le dicen así Así le dicen en mi soul, como se mueve la cabrona, a cualquier ella descontrol, si tu la vienes la bola Así le dicen en mi soul, como se mueve la cabrona, a cualquier ella descontrol, si tu la vienes la bola Check it out this man.